La Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte ha marcado un hito significativo en la transformación del paisaje urbano y rural de Colombia, esto mediante la implementación de proyectos estratégicos de transporte, en donde según Marta Constanza Coronado, directora de la entidad, la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte ha asumido el desafío de llevar a cabo proyectos de prefactibilidad que podrán redefinir la conectividad nacional. Y entre los proyectos destacados se encuentran el Soterrado de Soacha, orientado a mejorar la infraestructura vial entre el oriente y el occidente del país, así como también de dos proyectos ferroviarios de gran envergadura, como lo son la conexión interoceánica entre el Pacífico y el Atlántico y el Corredor Villavicencio-Puerto Gaitán. Actualmente estos proyectos en fase avanzada de análisis y perfilamiento podrían tener impactos significativos tanto a nivel local como regional, esperando poder tener los estudios terminados este mismo año. Cabe resaltar que el primer proyecto de gran magnitud será poder soterrar la Autopista Sur en el municipio de Soacha, en donde se espera tenerlo hacia finales de agosto o septiembre de este año, mientras que los proyectos ferrios estarían listos hacia finales de este año. Por su parte, sobre la viabilidad del tren interoceánico, según mismas palabras de la directora de la entidad, en la etapa actual en la que se encuentra el proyecto aún no se puede hablar de viabilidad, porque depende de muchos elementos. Pero parte de los retos que pueden tener los proyectos es que también pueden tener muchas opciones de salida, y hay que buscarles las soluciones. Y como si fuera poco, además la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte está colaborando en proyectos aeroportuarios para fortalecer la red de transporte aéreo en el país, priorizando 126 rutas estratégicas en conjunto con la Aerocivil y con el Ministerio de Transporte. Este esfuerzo integral de planificación busca no solo mejorar la infraestructura de transporte, sino también potenciar el desarrollo económico y social de las regiones, marcando un hito en la transformación de la movilidad en Colombia. Teniendo clara la anterior información, queremos aprovechar esta oportunidad para hablar un poco más de lo que trataría cada uno de estos proyectos. Comenzando en primera instancia con el proyecto insignia del municipio vecino a la capital, ya que así como Bogotá, Soacha también está en obra, en donde en el municipio trabajan en la extensión de 4 kilómetros de la troncal Norte-Quito-Sur o Autopista Sur, la cual pertenece a las fases 2 y 3 del proyecto Transmilenio. Sin embargo, pese a estos avances en infraestructura, actualmente se vienen adelantando los estudios antes mencionados para soterrar esta importante vía, que no solo aliviará el tráfico vehicular del municipio, sino también una de las salidas de Bogotá más congestionadas. Por tal motivo, como mencionamos anteriormente, la primera etapa del proyecto terminará la etapa de prefactibilidad en el mes de agosto, que permitirá conocer más detalles de cómo podría ser su ejecución y cuál solución es mejor para esta zona de la sabana. Mientras que la segunda etapa será pasar a la factibilidad, proceso que será clave para determinar los costos definitivos del proyecto y luego contratarlo como asociación público-privada. El proyecto para soterrar la Autopista Sur en Soacha se está trabajando de manera acelerada y en conjunto con la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, en donde las posibilidades de construcción de esta nueva Autopista Sur requerirán de inversiones desde los 3,5 billones hasta los 10 billones de pesos. Cabe resaltar que entre las posibles soluciones, además de la construcción de un bitubo manteniendo el componente masivo actual, también se encuentra entre las posibilidades el soterramiento de las calzadas paralelas, además de la implementación de una variante por el costado oriental y occidental del municipio de Soacha, en donde cada una tiene sus ventajas y desventajas. El proceso para poder llegar a la mejor solución posible incluirá la evaluación de aspectos técnicos, ambientales, geotécnicos y arqueológicos, así como la consulta activa con las comunidades afectadas. Sin embargo, la última palabra la tendrá el Gobierno Nacional, dependiendo de lo que defina con las comunidades del municipio y de lo que indique la consultoría ya contratada. Por otra parte, cambiando una obra más trascendental para todo el país, se encuentra el tren interoceánico que busca crear una ruta ferroviaria que permita el transporte de carga entre ambos océanos como alternativa al Canal de Panamá. Y según información proporcionada por la Unidad de Planeación de Infraestructura de Transporte, el plan actualmente se encuentra en fase de prefactibilidad, esperándolo poder dejar terminado a finales de este mismo año. De acuerdo con los datos disponibles hasta el momento y aclarando que estos datos seguramente serán diferentes cuando ya se cuente con los estudios y diseños definitivos, el proyecto contempla la construcción de una línea férrea de 198 kilómetros, con 11 kilómetros de túneles y 132 kilómetros de viaducto, en donde se estima que la operación del tren requerirá un ritmo de 16 terrenes por día. Sin embargo, la ejecución de esta obra demandaría una inversión considerable, superando los 25 billones de pesos, así como la construcción de locomotoras y un puerto en Cúpica, con inversiones adicionales de 359 y 341 millones de dólares respectivamente. Por otra parte, aunque se proyecta que el tren podría estar operando para el año 2050, aún debe pasar por la fase de factibilidad, que definirá los diseños finales de la infraestructura. Además, el proyecto contempla el desarrollo de dos puertos especializados, uno que ya mencionamos en Cúpica y otro en el Golfo de Urabá, conocido como Puerto Antioquia, resaltando que este último ya cuenta con avances significativos y está proyectado para iniciar operaciones en el siguiente año 2025. Sin duda alguna, este proyecto se perfila como una oportunidad para impulsar la economía del departamento del Chocó y del Golfo de Urabá, así como para ofrecer una alternativa al Canal de Panamá, cuya capacidad se ha visto afectada por la crisis climática. A pesar de ello, también es importante mencionar que el proyecto enfrenta desafíos significativos en materia ambiental y social, especialmente en una región como el Darién, con un ecosistema delicado y con una alta migración transfronteriza. Sin embargo, en la actualidad, la iniciativa ha ido cobrando relevancia por encontrarse en un proceso de estudios de prefactibilidad, que contemplan un tren de trocha ancha que tendría capacidad de mover 2.000 contenedores diarios, que equivaldría a un 3% de la carga que mueve el Canal de Panamá. Pero pese a estar en una etapa inicial, el proyecto ya ha recibido también recursos de cooperación internacional para impulsar los diseños de prefactibilidad, y que incluso ha permitido conversaciones con algunas navieras mundiales que ven atractivo el desarrollo para invertir. De momento, los primeros estudios estarían listos antes de finalizar este año 2024, que podrán determinar si el ambicioso proyecto podrá ser una realidad para el país. Ya por último, hablaremos también de otro importante corredor férreo que se espera poder llevar a cabo. Este se trata del Corredor Villavicencio-Puerto Gaitán, proyecto de movilidad para aumentar el comercio en el oriente y centro del país, conectando así el Pacífico con la Orinoquía. Para ello, hasta la fecha, se está impulsando la creación de un batallón de ingenieros militares que puedan asumir la construcción de dicha línea férrea. Con este proyecto se propuso una estrategia mixta de participación pública y privada, con contratos de concesión en zonas atractivas para el empresariado y la asignación al ejército en áreas menos atractivas. Lastimosamente en cuanto a este proyecto, aún no se cuenta con más información que nos pueda dar una perspectiva clara de cómo se desarrollarán las obras. Sin embargo, esperaremos hasta el final de año para poder conocer de primera mano los estudios y diseños definitivos de este importante megaproyecto férreo para el país. Antes de terminar, cabe resaltar que estos anteriores proyectos férreos hacen parte de una visión para que en el año 2050 Colombia pueda contar con más de 5.000 kilómetros de ruta férrea, conectando el país de sur a norte en materia de transporte férreo de pasajeros y también de carga. Así que no siendo más, los invitamos a suscribirse a este canal para que sigan al tanto de las noticias más destacadas de estos importantes proyectos que se pretenden construir en Colombia. De igual manera, no olviden dejar su me gusta acá abajo y como siempre amigos, nos vemos en el siguiente video.